San Juan en Río 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 está San Juan en Río está Entonces va Y nueva Y nueva Y nueva ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Un segundo. Bien, les vamos a pedir a todos que veamos, yo les voy a decir si se ven más o menos las caritas. Ahí tenemos un amigo que está de gorro.